Claudia Ortiz llegó perdida a la última sesión plenaria. En la plenaria número 81 de la Asamblea Legislativa, los diputados discutían el dictamen para que se aprobara la ley para castigar con multa y con cárcel a todas esas personas y empresas que contaminen con basura nuestro país. La diputada del partido Vamos pidió la palabra para dar su postura al respecto, el cual dijo que apoyaría, pero al final dijo que el gobierno debería de poner su parte para controlar ese problema en el estado. Esta diputada también andaba en la luna porque pedía al gobierno que también castigara a las personas de otros países por botar basura. Claro que eso no se puede hacer. Es por eso que el diputado Rodrigo Ayala le tapó la boca y le dejó las cosas bien claras de la siguiente manera. Veamos. Porque el problema de la contaminación es grave, es grave, señores. Vemos los estragos en los alcantarillados, en la ciudad, la contaminación de los ríos y definitivamente todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Es un tema de corresponsabilidad. Y es importante no solo castigar, también es importante educar a la población sobre cómo contaminar menos, cómo separar residuos, cómo incluso reducir el consumo de plásticos de un solo uso, por ejemplo. Y sobre todo facilitar los recursos para tener mejores hábitos. Pero, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en aquellos casos de la gente que no pasa el tran de aseo por sus viviendas y que tiene que quemar la basura o enterrarla? ¿Lo vamos a castigar? No tienen culpa de eso, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Estado? No son pocos. ¿Qué va a hacer el Estado? Hay que prestarles los servicios públicos para que puedan disponer de sus desechos de forma adecuada, antes de solo pensar en castigarles. Pero bueno, vamos a estar comprometidos con las causas ambientales y por eso quiero plantearles esto. Si le exigimos a la gente responsabilidad en el tema de la contaminación, pues también queremos la misma exigencia para las instituciones del Estado. La misma exigencia para las instituciones que tienen que hacer lo que les corresponde. Hay que combatir la contaminación, hay que proteger el medio ambiente, los ecosistemas, démosle. Pero entonces, por coherencia, si se va a castigar a la gente por botar basura, ¿qué va a hacer el Estado, por ejemplo, ante la amenaza de la mina Cerro Blanco en Guatemala, que podría ser un desastre ambiental sin precedentes en nuestro país, contaminando las aguas del río Bostúa, el lago de Huija y los afrentes del EMPA? El EMPA, señores. ¿Y qué ha hecho Cancillería? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente? No sabemos nada. O muy poco. Y la responsabilidad del Estado, pero metamos presa a la gente. Pero el Estado, sin activarse. ¿Qué va a hacer el Estado, por ejemplo, ante la destrucción de los manglares cuando construyan el aeropuerto del Pacífico? ¿Qué están las denuncias de varios agricultores de la zona? ¿Y qué va a hacer el Estado para proteger eso? ¿Qué va a hacer el Estado con lo que queda la finca El Espino? Pulmón del área metropolitana de San Salvador. ¿Lo va a proteger o le va a tirar concreto encima? ¿Qué vamos a hacer con el tema de los agrotóxicos, que están envenenando a la población? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en aprobar leyes que protejan a la población de esas amenazas ambientales? A ver, ¿vamos a entrarle al tema de la contaminación? Démosle. Pero démosle en serio, ¿verdad? Seamos coherentes. Gracias, presidente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y claro, podemos hablar. Habían otras opiniones que decían, por ejemplo, ojo, estamos hablando de la basura, de El Salvador. Y habían otras opiniones que decían de la contaminación de una mina en Guatemala. Y entonces, ¿qué? Ahora legislamos para Guatemala también. Para resolver el problema de otro país. Que claro, nos afecta a nosotros, pero ¿cómo lo vamos a resolver desde la Asamblea Legislativa? O le cambiamos el cauce al río desde un decreto para que ahora la basura vaya para allá y no de allá para acá. Yo creo que tenemos que... Yo creo que tenemos que ser serios. No solo vertir opiniones porque se oyen bonitas, por querer atacar, por querer desinformar, sino que hay que leer. También yo escuchaba una intervención de otro diputado, no acá, sino afuera, dando declaraciones, que no sé por qué no las dijo aquí, diciendo, ni siquiera el ministro de Medio Ambiente llegó a la comisión a discutir. ¿Qué? Es decir, este diputado no está en la comisión, para comenzar. Segundo, seguramente no vio en la televisión, o no escuchó en la radio, porque el ministro estuvo presente con nosotros. En una ocasión, dio su opinión, tampoco lo íbamos a tener a la par, porque él no es diputado, en todas las sesiones, pero vino cuando se le llamó. Dio su opinión, tomamos nosotros los insumos, que nosotros somos los diputados, no él, y nosotros legislamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que siempre surgen opiniones, siempre surgen más que opiniones, y lo digo con todo respeto, pero no hay otra palabra, disparates dentro de la oposición. Pero lo único que nos queda a nosotros es aclarárselas al pueblo salvadoreño y darles a conocer la realidad y el fondo de lo que queremos. No ha habido una tan sola persona, entre todos los diputados que hemos visitado territorio, que estamos también en contacto con la población por medio de otras vías, no hemos tenido una persona que nos diga, mire, ¿sabe qué? No siga con ese trabajo, porque yo quiero un país sucio. A mí me gusta un país sucio. No ha habido una tan sola persona que nos haya dicho algo similar. Y claro, el trabajo es integral. Hay que trabajar por muchísimos temas medioambientales, pero si queremos trabajarlos todos de una vez en un solo dictamen, nunca vamos a terminar. Y esas son las clásicas excusas que ocuparon en el pasado. Hay que abordar todo el tema integralmente. Entonces, por eso, nunca vamos a dar el primer paso, porque queremos dar 100 de un solo. Y eso es imposible. Ahorita estamos comenzando en orden. Y ojo, toda esta ley aplica para personas naturales, personas jurídicas y para todo aquel que arroje basura, es decir, municipalidades también. Porque en el pasado hemos visto municipalidades que van a botar basura a quebradas porque es más barato que llevarlas al lugar debido. También ojo con eso a toda la población porque queremos un país limpio integralmente. Muchas gracias. Así es, Rodrigo. Díjele muy claras las cosas a esta diputada que no más habla porque tiene un micrófono y la libertad de expresión, pero que al final solo hablan disparates.